Yo ya no pienso en mi, yeah, estoy fuera de control, yeah, eres un simple mama, yeah Yo ya no pienso en mi, yeah, estoy fuera de control, yeah, eres un simple mama, yeah Oye el maldito soplo, yeah, yo pacté por un millón, yeah No soy un simple pato, yeah, no visto en levy puto, yeah, yo soy un maldito puto, yeah Y en todo este mundo como se jode, prefiero un porro Cuando estoy frío, hago una tosis para poder amar Estoy como un loco, voy a matarte, ya me intenté matar Odio esta rutina, es una mierda, prefiero mistear Ellas se mojan, quieren follar, pero solo me la van a chupar Así se me enoja y deje de hablar, no se la voy a aclamar Así todos me voy y traten cambiar, pero yo no pretendo cambiar Estos malditos idiotas solo se odian porque me odian mucho más Jodete, jodete, jodete Solo dinero quiero pagar, con mi riqueza venda para acá He perdido todo hasta la vida, solo tengo lealtad Juntos farsantes tratan de negar, hablando real y tratando de tapar Muriendo de hambre diciendo que no hay, primero intentan cambiar Pero quien quiere cambiar, los bobos intentan cambiar Me dio que se intentan actuar, se droga toda la ciudad Yo ya no pienso en mi, estoy fuera de control, eres un simple mamá, hoyo el maldito soplón Ya, yo paqué por un millón, ya, no soy un simple pato, ya No visto en levy puto, ya, yo soy un maldito puto, ya Ya, ya, ya